Sabes que no Que ya no siento el dolor de tu olvido Dices, amor, que por tus besos yo vivo perdido Puedes pensar que me dolió que te fueras muy cierto Pero jamás Tú volverás a estar en mis sueños Porque un amor cuando paga mal Se puede olvidar, ya verás Y tú nunca lo vas a olvidar Que te quise bien hasta el final Porque un amor cuando paga mal Se puede olvidar, ya verás Y tú nunca lo vas a olvidar Que te quise bien hasta el final ¡Suscríbete al canal! Gracias.